Miércoles 21 de junio. El impulso para reconstruir la economía de Ucrania comienza con 3.000 millones de dólares del Reino Unido. Bienvenidos a Global Voice. El país desbastado por la guerra también tiene mucho potencial para convertir muchos de sus activos en oportunidades económicas y recuperación, según Anna Herde. El director gerente de operaciones estaba hablando antes de una importante conferencia internacional en Londres sobre la reconstrucción de la economía de Ucrania. El año pasado la economía del país se contrajo un 29%, a poco más de 140.000 millones de dólares. El Banco Mundial y otros organismos multilaterales de desarrollo están desempeñando un papel clave en la Conferencia de Recuperación de Ucrania, que se centra en el papel que puede desempeñar el sector privado en la reconstrucción del país. El proyecto de ley de reconstrucción total se emitió en 411.000 millones de dólares en marzo, pero continuar luchando con Rusia significa que ahora será más alto. La conferencia comenzará el miércoles con la audiencia de los coanfitriones, el primer ministro del Reino Unido, Rechi Sunak, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Sunak está listo para anunciar 3.000 millones de dólares en garantías de préstamos del Banco Mundial y les dirá a los delegados. Como hemos visto en Bakhmut y Mariupol, lo que Rusia no puede tomar lo intentará destruir. Quieren hacer lo mismo con la economía de Ucrania. En el plazo inmediato, Ucrania necesita 14.000 millones de donantes internacionales para pasar este año.